Hola Cibernauta, estás en el curso de Introducción al .NET Framework creado por www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a realizar nuestro primer ejercicio que tiene que ver con un formulario que vamos a desarrollar en Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition Vamos a arrancar el programa, vamos a cerrar la página de inicio Entonces aquí tenemos, aquí nos pide el registro Aquí tenemos entonces el entorno en blanco Vamos a darle archivo, nuevo proyecto Y vamos a crear una aplicación de Windows La aplicación que vamos a crear se va a llamar Vamos a llamar la aplicación, el proyecto Para crear la aplicación se va a llamar Cálculo combustible Guión bajo combustible Le vamos a aceptar Está creando el proyecto Tenemos entonces aquí el explorador de soluciones Acá al lado tenemos las propiedades Y aquí tenemos el cuadro de herramientas O el toolbox Vamos a esperar que entonces cree el proyecto Y nos salga nuestra ventana en blanco Ok, aquí tenemos entonces nuestro formulario en blanco En primer lugar lo que vamos a hacer es cambiarle el título Vamos primeramente a la parte de diseño Vamos a cambiarle entonces el título por cálculo de combustible Muy bien, eso es con respecto a el formulario Vamos entonces a comenzar a colocar Utilizando En este caso vamos a utilizar un contenedor En este caso tenemos aquí el contenedor que es el groupbox Vamos a colocarlo Aquí tenemos el groupbox El groupbox lo vamos a arrastrar hacia el formulario Y vamos a colocarle para que cubra acá más o menos El formulario como tal El espacio del formulario El groupbox va a tener como texto Ingreso de datos Ese va a ser el texto que va a tener Ahora vamos a colocarle Un control label Este control label lo vamos a colocarlo aquí en la esquina El texto del control label en primer lugar va a ser kilómetros recorridos Kilómetros recorridos Dos puntos Ok, vamos a colocar acá Vamos a colocar ahora una caja de texto Aquí colocamos la caja de texto Un textbox Y vemos como él nos permite ponerlo en el centro Ok, vamos a colocarlo aquí en el centro El textbox no tiene nada En texto inicial Vamos a colocarle como maxlength Vamos a colocarle 10 Otra cuestión que necesitamos es el nombre Ok, se va a llamar txtkms Así va a ser el nombre del control Y acá en el border style Vamos a ponerle fixed single Para que se vea sencillo Y no se vea en tres dimensiones Vamos a crear nuevamente Un label Arrastramos el label acá Tratamos de cuadrarlo a este mismo nivel Ok El label en esta oportunidad Va a decir Litros Combustible Dos puntos Ok Nos creamos nuevamente Una cajita de texto La colocamos acá Al medio Vamos a cuadrar esta exactamente Al mismo lugar Vamos a colocarle Las mismas características Por ejemplo El maxlength Vamos a colocarle como maxlength Vamos a colocarle 6 Lo que tiene que ver con el border style Fixed single Y el nombre que va a tener Ya no va a ser textbox1 Si no Si no En este caso Va a ser txtlitros Un nombre que lo identifique Con lo que se está procesando Bueno También vamos a colocar Vamos a colocar una tercera etiqueta Vamos a colocar una tercera etiqueta Que nos va a servir para un combo Vamos a arrastrarlo acá Lo colocamos acá más o menos a este nivel Colocamos en el text Entonces Delabel Colocamos Combustible Ok Entonces Hay que tratar de que estas tres Estén alineadas Están alineadas Sin ningún problema Ahora vamos a crear Un Combo box Vamos a colocarlo aquí Ok El combo box En esta oportunidad No Tiene ningún texto Pero Tiene La Propiedad Dropdown style Y vamos a colocarle Dropdown list Ok En lo que tiene que ver con los ítems Que va a tener el Dropdown El combo Vamos a colocarle aquí los ítems En colección ¿No? También podemos aquí Marcar aquí Editar elementos Y colocar Y colocar también Los elementos En este caso Podemos colocar Gasoil Y gasolina Le vamos a aceptar Entonces Ya En lo que tiene que ver con ítems En el combo Lógicamente Lo que tiene que ver con ítems Ya Si le damos a colección Él tiene ya los datos colocados A lo que le tenemos que colocar Es el nombre ¿No? En este caso sería CBO combustible Muy bien Vamos entonces A colocar un botoncito Un botón Vamos a colocarlo aquí Más o menos en el medio Y aquí en el botón Vamos a colocarle Como texto Vamos a colocarle Calcular Calcular Bien Entonces tenemos ya Nuestra interfase diseñada Como te puedes dar cuenta No es nada difícil Vamos entonces a hacerle doble clic Aquí para Vamos a comenzar a escribir El código De los eventos Que va a manejar Cada uno De Los valores En primer lugar Vamos a declarar Las variables Las variables Las declaramos Con la sentencia DIM Vamos a utilizar La variable DBL Que significa doble Tipo doble DBL Valor Vamos A declararla Como tipo doble Como tipo doble Ok Entonces utilizamos La sentencia DIM Para Utilizar DBL Valor As doble Vamos a utilizar ahora El cálculo De DBL Valor DBL Valor Es igual A Como lo llamamos Acá En el diseño Ok Podemos ver aquí El nombre TXT KMS Y el otro Es TXT Litros TXT En este caso Sería KMS Pero Punto text Ok Punto text Entre TXT Litros Punto text Ok Seguimos entonces Con esto ya hemos calculado El valor Vamos a calcular ahora El gasto El gasto Bueno Tenemos que calcular También El valor Del combustible Como tal No Vamos a calcular Ambas variables Vamos a declararlas Podemos crear otro DIN Más acá abajo DBL En este caso Sería Gastos Gasto Coma Otra variable Puede ser DBL Valor Combustible As Double Ok Bien Entonces Vamos a utilizar En primer lugar Un condicional Que tiene que ver Con 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 el CBO Combustible Si CBO Combustible Es igual A Gas Oil Then Entonces Que va a pasar Como recordaremos Aquí en la parte De Diseño Tenemos acá A CBO Combustible Y aquí vemos Los items Que tenemos Gas Oil Así mismo Como lo estamos Escribiendo Ok Vamos entonces Si es Igual A Gas Oil Entonces Que va a pasar Cuanto va a valer El combustible DBL Valor Combustible Es igual a 1.5 Por litro Ok En caso contrario Else Entonces DBL Valor Combustible Es igual a 3 Ok Entonces Con eso Tenemos Listo Lo que tiene que ver Con El valor Del Combo En este caso Vamos a revisar Aquí La variable El nombre Si CBO Combustible Así que se llama CBO Combustible No Falto aquí Punto Text Ahora si No habría El problema Ok Falta Declarar Entonces DBL Gasto Por eso es que La coloca Variable Local Sin utilizar Entonces vamos a Calcular El gasto DBL Gasto Va a ser Igual A TXT Litros Punto Text Por El Valor Del Combustible En este caso Sería Por El Valor Del Combustible Sería DBL Valor Combustible En este caso Se elimina La rayita Que estaba En DBL Gasto Ok Muy bien Entonces Vamos a colocar Aquí un Message Box Message Box Show Y aquí adentro Vamos a colocar Un mensaje Su automóvil Consume Colocamos Dos puntos Y aquí vamos a colocar La variable DBL Valor Ampersand Espacio Por litro Y el Total Es De Ampersand Y colocamos La variable DBL Gasto Ok Entonces ya con eso Tendremos El Programa Finalizado Vamos a ver Aquí Entonces como Funciona Vamos a darle Ejecutar La generación Ha sido Satisfactoria Y entonces Tenemos acá Kilómetros Recorridos Vamos a ponerle 300 Vamos a colocarle 50 litros De combustible Y va a ser Gasolina Le colocamos Calcular Y dice Su automóvil Consume 6 Por litros Y el Total Es de 150 Ok Vamos a Aceptar Acá Se hizo La división Entre 300 Y entre 50 Y se Buscó El total General Vea Que pasaría Si Volvemos A ejecutar El programa Estamos En modo Diseño Nuevamente Volvemos A ejecutar El programa Y colocamos Un dato Que es String Entonces Nos dice Una excepción De Invalid Cast Lógicamente El programa Se Para El programa Entra En el modo De depuración Y nos dice Donde que está El error Aquí se dice No se controló El invalid Cast Exception Entonces Vamos a Tratar De Corregir Eso Vamos a Entrar En el modo Del editor De código Y vamos a Utilizar Vamos a Capturar Hacerlo Por medio De una De una Try Cache As Exception Entonces Vamos a Colocarle Aquí Vamos a Llevarnos Esto Para Acá Abajo Ok Se Supone Que Todo Esto Va A Funcionar Dentro De Bien Que Lo colocó Dentro Del Try Ok Está Perfecto Vamos a Colocar Y acá En el Cache Vamos a Colocar Un Message Box Punto Show Ok Que Nos Sirva Para Hacer Lo Siguiente Vamos a Colocarle Excepción Y el Mensaje De la Excepción Message Cerramos Entonces Ahora Vamos Entonces A Validar Como Podemos Hacer Entonces Para Validar En el Caso De Que Cerramos Entonces Que Nos De Un Error Controlar Un Error Para Ello Vamos A Crearnos Aquí En el Modo Diseño Vamos A Crearnos Aquí En el Cuadro De Herramientas Un Error Provider Lógicamente Sale Por Acá Abajo Es Un Control No Visible Aquí Tenemos El Icono Y Aquí En el Nombre Vamos A Colocarle Error Error Ok Esto es Para Controlar Los Errores Vámonos Nuevamente A La Pestaña De Código En la Ventana De Código Vamos A Colocar Aquí Antes Del DIN Varias Validaciones Por Ejemplo If TXT En Este Caso KMS Punto Text Es Igual A String Punto Empty Recordemos String Empty De Cuando Trabajamos ASP Punto Net Aquí Colocamos Lo Siguiente Error Error Que Ya Lo Tenemos Ya Declarado Y Utilizamos El Set Error Que Vamos A Colocar Aquí Aquí Lo Que Le Dimos El Nombre Del Control TXT KMS Y A Continuación El Mensaje De Error Que Nosotros Queremos Número De Kilómetros Inválido Ahí Tenemos Ok Y Entonces Aquí Podemos Salir Con Exit Sub Ok Entonces Aquí Tenemos Nuestra Validación Lógicamente Esto Lo Podemos Colocar Más Abajo También Podemos Hacerlo Para El Segundo Control Que Lo Que Hacemos Es Cambiar El Mensaje Aquí Claro Lógicamente Tenemos que Cambiar Aquí También De XT Litros Y Aquí Colocamos Cantidad De Litros Errónea Borramos Este mensaje Y Luego Nos Vamos Y Seguimos Validando Pero Ahora El Combo En este caso Sería CBO Combustible Sigue siendo La propiedad Text Y aquí Sería CBO Combustible Colocamos No Se Seleccionó Un Combustible Ok Veamos Entonces Cómo Funciona Esto Vamos A Darle Ejecutar Generación Satisfactoria Aquí Tenemos Entonces Nuestro Aquí Tenemos Nuestro Lógicamente Esta Era La Ventana Del De 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 Vamos A parar La Aplicación Ejecutamos Entonces Generación Satisfactoria Aquí Tenemos El Cálculo De Combustible Podemos Entonces Si Le damos Aquí En blanco Vean Que sale Aquí Número De Kilómetros Inválido Entonces Si 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 Colocamos El Número De Kilómetros 350 Como Hicimos Hace Poco Se Mantiene Si Le damos Calcular Nos Dice El Próximo Campo Que Sería Cantidad De Litros Errónea Vamos A Colocarle 50 Y Aquí Si Le damos A Calcular Sale El Otro Botoncito Seleccionó Un Combustible Colocamos Gasolina Calcular Aquí Tenemos Automóvil Consume 7 Por Litro Y El Total Es De 150 Ok Estos Botoncitos Que Se Mantienen De Errores Podemos Borrarlos Vamos A Cerrar Acá Vamos A Volver Al Modo Diseño Y Entramos Modo Código Vamos A Seleccionarlo De La Siguiente Manera Vamos A Colocar Aquí Un Else Y Nos Llevamos Este Mensaje De Error Junto Con El Exit Sub Ok Pero Aquí Vamos A Colocar Sin Mensaje Para Que Pueda Borrar El Control Hacemos Lo Mismo Con Este Copiamos Colocamos Un Else Pegamos Y Borramos Aquí Ok Por Último También Lo Hacemos Con Con El Combustible Aquí lo tenemos Bien Entonces Lo Que Tenemos Es Que Ver Ahora Ok Aquí Se me Está Pasando Por Alto Que Acá No Puede Ver El Exit Sub Porque Si no Se Mantiene El Icono Ok De haber Solo Un Exit Sub Perfecto Entonces Aquí No hay Ningún Problema Aquí Las Variables Estaban Incluso Subrayadas Vamos Entonces A Ejecutar Ok No Hay Errores Vamos A Colocar Calcular Nos Muestra El Mensajito De Error Le Colocamos 450 Ok Pasamos Al Otro Campo Si Le Decimos Calcular Vean Que El Pasa Directamente Al Segundo Campo Pero Borra El Anterior 50 Calcular Y Aquí Colocamos Gasoil Calculamos Y Ya Se Borró Su Automobile Consume 9 Por Litro Y El Total Es De 75 Bien Con Esto Hemos Generado Un Formulario Que Tiene Controles Muy Comunes Vemos Como Se Ejecuta Y También Vimos La Codificación Necesaria Para Capturar Cuando Existen Errores Cuando El Campo En Este Caso Está Vacío Lógicamente Puedes Validarlo También Para Que Sea Numérico En Este Caso Nosotros Lo Validamos Para Que No Estuviera Vacío Bien Entonces Será Hasta El Próximo Video Donde Vamos A Trabajar Con Datos Será Entonces Hasta El Próximo Video Cibernauta Trabajar Trabajar